Cuando estamos conectados, incluso en los días siguientes, a una persona podemos sintonizar con su, digamos, o sea superior, o alma, su espíritu, como lo quieres llamar, podemos aún sentir su luz que quiere transmitirnos, hey, no te preocupes, estoy en la luz, estoy en el amor, siente. Porque realmente ese trabajo que hemos perdido, si tuviéramos esta parte más sutil y trabajado, realmente tendríamos este poder de sentir una persona muerta y luego también toda esta fase post-mortum, que esté bien, que esté feliz, que no esté solo, que esté en casa, esto cambiaría todo. Bueno, aquí estamos en un nuevo sendero con Alex Kroll, de vuelta en el canal, si no le conoces, pues puedes ver varios vídeos en el canal, hay uno que es de todo su camino de crecimiento personal, espiritual, es súper rico. Alex tiene muchos años de introspección, de autoconocimiento, con ciertas terapias que ahora nos contará, ha sido terapeuta mío durante algunos años. Yo lo considero un maestro porque todo ese camino de autoconocimiento, pues como dices tú muchas veces, es un universo dentro. Bueno, tienes también alguna meditación en el canal, otro vídeo que tenemos de otra temática, pero aquí queríamos centrarnos en una cuestión que creemos que es fundamental y que quizá ya puedas encontrar información al respecto en YouTube, pero a mí me gustaría que Alex lo comparta desde su punto de vista, que es muy particular y nos va a contar por qué, por qué es tan particular. Gracias, gracias Rubén por invitarme y hablar sobre todo este tema. Para mí es un tema fascinante, mágico, profundo y es importante hablar sobre la muerte, sabes, con una cierta apertura, con una cierta claridad. No desde, sabes, a veces hay como una cierta angustia cuando saco con ciertas personas este tema o miedo, no se puede hablar, pero sí que es muy importante hablar sobre este tema porque queremos morir, sabes, y no solamente es morir, queremos entrar en esta fase con la máxima plenitud, con la máxima calma, con el máximo, sabes, como agradecimiento. Claro, claro, queremos dejar este cuerpo, ¿no? Con una cierta sensación de gracias, gracias, gracias. Y no desde, ah, ¿no? Como, ya, ¿no? Desde del pánico, del miedo, de no se puede hablar. Porque eso afecta ya no solo a toda la vida, ¿no? Vivir la muerte así o estar esperando algo así afecta a toda la vida, pero luego a lo que viene después, ¿no? Sí, sí. Y tu perspectiva, como decíamos, es diferente quizá a la que puedan tener personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? ¿Y por qué es el caso? ¿Desde dónde compartes tú? Sí, me gustaría compartir porque el mundo, ¿no? Digamos, dejamos este cuerpo físico, ¿no? La conciencia es muy, muy grande, es muy, muy amplia, ¿no? Es muy, muy sutil. Entramos, por eso me gusta mucho esta frase, el gran viaje, el gran viaje hacia los mundos sútiles y más sútiles y más sútiles. Y claro, cuando ciertas personas tienen ciertas experiencias, ¿no? Sobre una cercana, una experiencia cercana a la muerte, ven, ¿sabes? Gracias a esta experiencia, primero, ha cambiado su vida. Ya no tienen miedo. Lo ven todo, la vida y la muerte con más aceptación. Y sí que también me gustaría compartir que es un mundo muy, muy grande. Siempre me ha ocurrido en estos últimos 16 o 20 años, ¿no? Cuando crezco, ¿no? Es a nivel espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. Claro, hay, a veces, si se abre un espacio más grande, sutil o más elevado de conciencia y ahí me di cuenta, ¡guau! ¡Qué ignorancia! No he visto esta parte más grande. Por eso, siempre en estas fases crecemos, ¿no? Y cuando crezcamos, ¿no? Nos abrimos a un conocimiento, porque realmente es un conocimiento que cada ser humano tiene en su interior, ¿no? Cuando más vemos, más nos damos cuenta, ¡guau! No hemos visto, no he visto, hablo un momento de mí, no lo he visto y me ha pasado muchas veces, me he dado cuenta, Alex. Entonces, como, ¿qué ignorantes hay sobre el mundo espiritual? Porque es vasto, 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 ¿no? Es decir, que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, tienen un contacto directo, pero es como una parte. Sí, una parte. Y seguro hay más y más y más y más. Y tú, en tu trabajo interior, de ir al universo que está dentro, ¿no? Ya. Has visto que hay muchas más cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y me gustaría compartirlo. Y sí que me gustaría, antes de hablar un momento de mis experiencias fuera de cuerpo, acompañar a las personas a morir con conciencia, acompañar a las personas a ver cómo es el proceso, cómo han muerto, ¿no? En el pasado. Has hecho esto, ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, luego, después de esas sesiones, la gente experimenta o ha experimentado su propia muerte y lo ocurre después, es muy revelador, ¿no? Como a las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte o fuera de cuerpo, cambian muchas cosas porque entienden que hay algo más grande, más sutil, más extraordinario. Y, pero sí que me gustaría hablar un momento de un libro que hace poco lo descubrí. Sí, un médico, un neurocirujano, ¿no? Se llama Ibn Alexander, un americano, claro, científico, ¿no? Y lo bonito es, siempre cuando él ha trabajado con sus clientes o pacientes y tenían ciertas, él lo llama fantasías, ¿no? Espirituales, de seres, de luces, ¿no? Lo ponía siempre en esta, digamos, categoría fantasías. Pero luego, él ha tenido otra experiencia suya, ¿no? Porque se cayó en un coma siete días. Un coma siete días donde todo se paró, ¿no? Entonces, claro, no solamente los familiares, también sus amigos que eran médicos, ¿no? Pensaban, ok, cuando él va a volver, va a quedarse para siempre en un estado vegetativo. Vegetativo. Sí, pero no ha sido así, ¿no? En esos siete días ha tenido también experiencias de lo que estamos hablando hoy un poquito, de estos mundos sutiles y sutiles y sutiles que a veces no se puede explicar tan fácil, ¿no? Con la mente, qué palabras usar para explicar estas experiencias, ¿no? Es como aprender un nuevo lenguaje y a veces también usamos una palabra, pero esta palabra no la define, ¿sabes? Para tener o explicar, ¿no? Esta experiencia. Y me gustó mucho este libro porque, ah, viene de un científico. Siempre hay más y más científicos, digamos, genial que hay tantos científicos, pero tienen experiencias cercanas a la muerte fuera del cuerpo y desde ahí, claro, de repente se abre este mundo más sutil, gigante, que sí que existe, ¿no? Y por medio de estas personas de tener una experiencia directa a ellos, de repente ya dicen lo que decías tú, oh, hay mucho más, ¿no? Ya, 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 ya. Y ahí es la clave, Rubén. Es la experiencia directa. ¿Cómo ayudar, sabes? ¿Cómo ayudarte para que tú tengas también experiencias directas, ¿no? Por una parte es leer, pero luego por otra parte es sentir, ¿sabes? Porque entramos en un nivel, una dimensión, un gran universo de sutileza. Sútil, sútil y sútil, ¿no? Y cómo ayudar para que las personas tengan experiencias más directas, ¿no? Pero hay que decir, a veces hay que ir paso a paso, porque también entrar, ¿no? Tener una experiencia o cercana a la muerte o tener una experiencia fuera del cuerpo, puede, un momento, uff, venir, mira, ¿puedes hablar un momento de una experiencia fuera del cuerpo? Claro. Porque hace casi, no sé, 10, 12, 13 años, estuve en la postura de meditación, entrando en mi espacio interior, ¿no? Del tercer ojo, ¿no? Entrando, 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 y yo de repente, de repente, con una velocidad altísima, ¿sabes? Todo, todo, mi conciencia, ¡vum!, salí, salí de mi cuerpo y ¡vum!, directamente con una verticalidad, ¿sabes? Como, no solamente la velocidad de un ascensor, era la velocidad de, ¿sabes?, de un águila o de un cometa, ¿sabes? ¡Vum!, y más a esta velocidad, estaba subiendo, 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 viendo mi casa, viendo cómo meditaba, y abajo, viendo todo en esta perspectiva 360, viendo toda la isla, el mar, ¿sabes? ¡vum!, ¿y qué pasó? De repente, me entró el miedo, ¿sabes? Como, ¡ah!, ¿sabes?, de la altura, del abismo. Y en este momento, Rubén, por el miedo de una experiencia tan, ¿sabes?, fuera del cuerpo, de tanta apertura, ¡vum!, y en este milisegundo del miedo, ¡vum!, dentro de mi cuerpo, y claro, abrí un momento los ojos, por el susto, y en este momento también, he dicho, ¿qué, qué, qué, qué he hecho?, ¿sabes?, por el miedo, es como, ¡ah!, y porque contrae, ¿sabes?, como nos hace más pequeños, y quería volver, ¿sabes? Ok, Alex, vamos a volver, quería volver a volver, y ya no podía, ¿sabes?, en este día, pero otra vez, nuestra limitación, a veces son miedos, a veces es la ignorancia, a veces son nuestras creencias limitantes, todo es como nos limita a una, digamos, visión que es, ya, que no es, que no abarca, ¿no?, todo este mundo. Sí, porque es muy amplio, tenía dos cositas que quería preguntarte, primero, entiendo que, según lo que tú estás comentando, cualquier persona que quiera profundizar en esto, puede hacerlo sin tener una experiencia cercana a la muerte, con el trabajo interior, ¿no?, y luego vas a dar algunas indicaciones, ¿no?, o con la meditación que hay en el canal, el tercer ojo. ¿Puedes contestar un momento a esa pregunta? Gracias, porque en el canal hay una meditación, ¿no?, hay una meditación del tercer ojo, del espacio interior, todo el mundo, ¿no?, tú también, tienes un espacio interior, y este espacio interior la queremos cultivar, porque en este espacio interior, no solamente está, digamos, en esta parte de la mente, sino también queremos tener este espacio interior por el corazón, por el vientre, por todo el cuerpo, porque en este espacio interior, Rubén, se cultiva poco a poco la calma mental, ¿sabes?, la calma, la confianza, una cierta seguridad, una cierta autoestima, una cierta calidez, una cierta plenitud, todas estas cualidades, es un trabajo poco a poco, ¿no?, nos, ¿sabes?, nos ayuda este espacio interior a superar ciertas enfermedades o bloqueos, ¿no?, pero realmente es, o también prepararnos a la muerte, ¿no?, porque cuando viene este momento de morir, ¿cómo queremos morir? Queremos morir en agradecimiento, plenitud, sobre todo en calma, ¿no?, hablamos o preguntamos a las personas, ¿cómo le gustaría morir?, ¿eh?, me imagino que, no, 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 no me imagino, ¿por qué he preguntado?, sobre todo en calma y con, ¿sabes?, como una cierta entrega y con paz. Porque si no el viaje es muy diferente. Sí, 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 mira, vamos un momento hacia esto. Gracias, Rubén. Por una parte, queremos, ¿no?, cultivar lo máximo posible para esta entrega cuando viene, digamos, el final de esta vida, porque al... y ahí quiero un momento, un momento ir, antes de contestar, por haber trabajado no solamente mis emociones, ¿sabes?, mis temas con mi padre, mis problemas, porque un padre, ¿no?, agresivo, abusivo, el tema de la madre, de la sexualidad, las relaciones, y, vale, por una parte he trabajado mis temas, pero por otro lado he trabajado mucho con personas, ¿no?, clientes, pacientes, ayudando también a ayudarles a trabajar con sus emociones, bloqueos, emociones reactivas. Porque cuando trabajamos, sanamos ciertas heridas de la infancia, del pasado, ¿no?, incluso de la nuestra sexualidad, ¿no?, ¿qué pasa? Cuando más nos trabajamos, hay... porque todos esos bloqueos, ¿sabes?, como cierran, nos limitan, nos bloquean. Y al trabajar hay como esta apertura, ¿no?, como el soltar, es abrirnos a ser más consciente, más pleno. Y ahí, claro, viene realmente la persona, reconecta con su conocimiento, no solamente de los bloqueos, traumas, patrones, sino de repente viene algo más grande, ¿sabes?, un momento, una sensación más fuera del cuerpo. Y cuando más nos trabajamos, al momento de morir, hay muchas diferentes fases, ¿no?, hay muchas diferentes fases. Uno, porque me gusta mucho la definición, o el libro de Samuel Sagan, lo llama el gran viaje, el gran viaje hacia los mundos sutiles, porque es este espacio interior del tercer ojo, y de repente, al morir, va a ser nuestro vehículo, ¿no?, nuestro vehículo de conciencia, donde estamos, donde la conciencia viaja. Es como una montaña rusa, ¿no?, arriba, abajo, derecha, izquierda, hacia adentro, y ¡pum!, ¿no? Es una montaña rusa por el universo, ¿no? Y en esta montaña rusa, Rubén, pueden venir muchos momentos, muchas cruces, muchos, la cruz, cruz, muchas cruces, ¿no? Sí, muchas cruces, ¿no?, enfurcaciones, enfurcaciones, ¿en por qué? Bifurcaciones. Bifurcaciones, ¿eh?, o cruces, ¿eh?, gracias. Y de repente, ahí depende. Si hemos trabajado, digamos, el tema con el Padre, ¿vale?, podemos entrar en un mundo más sutil, más elevado, y si no hemos trabajado ciertos bloqueos, de repente vamos hacia el otro lado, porque hay como ciertas ¡pum!, explosiones. Entonces, por una parte somos cuerpo, pero cuando trabajamos nuestro espacio interior, nuestros bloqueos, de repente entramos en un mundo más sutil, más astral, más elevado, más grande, y de repente vemos que en esta, digamos, en esta, digamos, en esta expansión de la conciencia hay ciertos nodos, bloqueos, que son como, ¿sabes?, como, que realmente son bloqueos energéticos, emocionales, casi espirituales, y si no trabajamos estas cargas que nos han condicionado, estas cargas han creado estas subpersonalidades, estas diferentes máscaras que actuamos, claro, en estos momentos de morir, ahí habrá cruces que deciden que, por no haber trabajado ciertos temas, decir, o ir más sutil o hacia un poquito más tenso, porque en este mundo más, digamos, del cielo, o en este mundo más sutil, hay muchos diferentes niveles. No todo el ser humano, no todos los seres humanos vamos al mismo, sí que vamos al mismo, ¿sabes?, mundo sutil, pero ahí hay muchos diferentes, digamos, mundos más sutiles. O sea, que no es el viaje igual para todos. No, 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 no. Es verdad, gracias, Gwen, es verdad cuando entramos en este, digamos, de repente nuestro espacio interior al morir se nos abre, hay muchas experiencias similares al principio, los primeros días. Puede haber mucha luz, mucha paz, puede haber incluso, ¿sabes?, con ciertos seres queridos que vienen, como bálsamo, gracias a volver, puede haber vórtices, puede haber figuras geométricas, puede haber mucho amor, mucha comprensión, mucha conciencia, puede haber de todo. Pero el viaje no es, ¿sabes?, no es como cuando vamos de Madrid a Asturias, ¿no? Hay más o menos una o dos autopistas, pero al morir hay muchos diferentes factores, ¿no?, que pueden venir, influenciar y afectar todo este viaje. Pero al principio, al principio en general, es siempre hay esta apertura más luminosa, más amarrosa de que confíes, ¿no?, que hay algo más, que no estamos solos, ¿no?, pero luego con los, digamos, horas y días, claro, como estamos viajando, ¿no?, es un viaje, es un gran viaje de soltar, sobre todo soltar, ¿no?, no apegarse a nuestro cuerpo, sino abrirnos a este flujo y dejarnos llevar de la conciencia. Y tengo ahí como dos o tres cositas que quiero que tratemos, pero para los que sean un poco como más escépticos con todo esto y no hayan vivido de primera mano toda esta parte más sutil de la que tú hablas, que no es tan físico, ¿no?, ¿cómo podríamos darles algunos apuntes o incluso si quieres alguna referencia de algún libro? Hay médicos, hay miles de documentos, ¿no?, de todo esto, ¿cómo podríamos darle para que se vayan deshaciendo como esas primeras barreras, ¿no?, y que ellos a través de la mente y la lectura puedan tener como unos datos de esto es como una prueba, porque es que hay personas que son capaces de en esas experiencias fuera del cuerpo recopilar información de qué está ocurriendo en otras partes de la casa o del hospital, lo que sea, y lo dicen tal cual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar ese primer paso para que la gente vaya recorriendo? Y luego tengo otras cositas ahí que preguntarte. Sí, 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 gracias, Rubén. Y por eso, gracias a nuestro, porque estamos viviendo en un siglo, en una etapa de vida que hay muchas lecturas. Hace 200, 300 años, todos estos libros hubieran sido, ¿sabes?, quemados y los autores hubieran sido, ¿sabes?, torturados, ya, por la Inquisición. Pero gracias ahora a todo este, digamos, mundos científicos, por ejemplo, me gusta mucho recomendar el libro de Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody, pero también de Eben Alexander, pero sobre todo los primeros dos autores, y hay más autores, ¿qué han hecho? Han hecho, digamos, a miles de personas, cientos, miles de personas, ellos han acompañado a estas personas, ¿no?, en este proceso de morir, y también, claro, mucha gente en este proceso de morir han vuelto a la vida, ¿no?, han vuelto a la vida, digamos, a la conciencia, y han comentado a Elizabeth Kubler-Ross, a Raymond Moody, todas sus experiencias, y gracias a estos dos y más autores científicos, claro, ¿qué han hecho? Han escrito todo, sus experiencias, sus experiencias, sus experiencias, y luego, claro, comparando con miles de casos que sí que hay similaridades. Entonces, primero, si uno es un poquito escéptico, por favor, que lea estos diferentes libros, ¿no?, que son muy enriquecedores, porque estoy seguro, hay gente que lee este libro y ya solamente al leer se suelta un poquito, vale, no estoy solo, hay más allá, o sea, se suelta una cierta o ignorancia, ignorancia o miedo, y claro, en estas experiencias, todo lo que se repite, lo que dicen, claro, de repente se abre un espacio oscuro, profundo, luminoso, y de repente hay ciertas, digamos, o seres espirituales, o, ¿sabes?, puede aparecer un, ¿sabes?, un Buda, un Jesús, depende de, ¿no?, depende de la religión que la gente seguía en esta vida, también puede venir, ¿no? hay muchas experiencias, ¿no?, de viajes, de vórtices, de, ¿no?, de movimientos, todas esas experiencias se han documentado, ¿no?, estos, digamos, estos científicos, estos autores, pero realmente son experiencias que todo tiene que ver con este espacio interior, o de nuestro tercer ojo, o de nuestra visión interior, y cuanto más trabajamos en esta vida, que estamos ahora aún vivo, más estamos familiarizándonos al momento más allá, cuando viene realmente, ok, ahora es el momento. Y es interesante porque hay gente, yo he hablado con gente de todo tipo de este tema, y comentan, ya, pero lo que se dice es que como hay una falta de oxígeno en la muerte, hay como una alucinación, pero, claro, lo que te dicen estos médicos y científicos es que una de las condiciones de que algo sea una alucinación es que es aleatorio. Entonces, ¿cómo puede ser que miles y miles y miles de personas repiten un mismo patrón en esta experiencia si es alucinatorio? Entonces, por la misma definición de que es, ¿no?, una alucinación no encaja para nada aquí, ¿no? Sí, y date cuenta otra vez, ¿no?, la gente está bien, porque, sabes, a veces somos escépticos, ¿no?, ante cosas nuevas, o que no se les puede explicar, pero otra vez, un niño, ahí quiero volver, porque todo este trabajo del espacio interior, de conocernos y trabajar, es volver al niño, y cuando más reconectamos con este niño interior, más espontáneos o espontáneos somos, y de repente un niño quiere aprender, y no es tan escéptico, no se abre, no a nuevas lecturas, a nuevos autores, a nuevas posibilidades de meditar, de conocerse, y ahí se sueltan, porque hace muchos años o siglos, ¿no?, la Tera es redonda, ¡uh! No, no, la Tera no es redonda, todo el mundo, ¿sabes? hay también la limitación que, ¿no?, la Tera es plana, ¿no?, o incluso, creo que era Galileo, antes de morir, publicar su libro que realmente el Sol es el centro de nuestra, digamos, galaxia o el sistema solar, ¿no?, antes de morir, porque antes no se podía decir esto, claro, ¿no? Sí, sí, está lo del tema de que cuando salió del juicio, él tuvo que decir en el juicio, cuando lo iban a matar, ¿no?, que no, que no se mueve, la Tera no se mueve, pero cuando salió, la leyenda dice que le dijo al de la O, pero se mueve, y a mí me gusta como el tema de escepticismo, ir a la versión más pura, que es la suspensión del juicio, es decir, tú tienes una información, te llega una información, como con este vídeo, y no te abrazas ni al sí, ni te abrazas al no, ninguno de los dos, entonces experimentas con experiencia directa como quieres apuntarte, tal cual, tal cual, gracias Rubén, porque es verdad, muchas personas, sabes, no saben que están juzgando, ¿no?, y siempre hay este escepticismo, escepticismo, gracias, pero sobre todo, queremos, yo quiero animar que tú tengas una experiencia directa, ¿no?, porque la experiencia directa transforma, porque la experiencia directa es como comer un helado de fresa, ¿no?, ¿cómo es el sabor de una fresa?, hay que probarla, y eso es lo mismo que ocurre aquí, ¿cómo es este espacio interior?, ¿cómo es esta sensación de estar fuera del cuerpo?, o de tener más plenitud o bienestar, experiencia directa, y en tu canal, ¿no?, hay una práctica, hay muchas prácticas, de respiración, pero sobre todo, la meditación del tercer ojo, si la persona realmente se dedica a esta práctica a diario, ¿no?, aquí no quiero hablar de cinco o diez minutos al día de meditar, ¿no?, de visualizar, no, 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 hacer realmente comprometerte, trabajarte en profundidad, porque primero, estas prácticas te van a traer más bienestar, más conexión contigo mismo, más conocimiento, y poco a poco, en este, digamos, en este, digamos, en este viaje al ser interior, uno va a crecer y tener poco a poco experiencias más útiles, ¿no?, y de repente decir, ah, esto sí que existe. Pues por ahí me gustaría ahora avanzar un poquito en el sentido de que tú, la experiencia que tienes, no es porque hayas tenido una experiencia cercana a la muerte, pero es por el trabajo interior que has hecho, entonces, como tú trabajas en esta disciplina, o bueno, no sé cómo llamarle, de espacio interior y tercer ojo, realmente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que lo que es la muerte, como se entiende de manera normal en la sociedad, que es que se acaba todo, no existe, y entonces hay una parte que no es física, que es con la que podemos conectar con estas terapias, meditaciones y demás, y es lo que podemos expandir, y por tanto, desde ahí, podemos como tener una experiencia más directa con la muerte, porque es una separación de lo físico o no físico, o no va tanto por ahí, ¿cómo sería esto? Realmente, estamos muriendo cada noche, cuando vamos a dormir, y creo que en francés se dice como petite mort, la petite morte, la petite morte. ¿No era el orgasmo eso? ¿Cómo? ¿Eso no es un orgasmo? ¿La petite morte? Me parece que le llaman así al orgasmo. Ah, también en la... Ok. No lo sé, puede ser. Sí, pero ya también se podría decir, este morir es como, ah, es como un orgasmo. Sí, 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 sí. Pero ahí ya tenemos un... ¿Sabes? ¿Cómo estamos yendo a dormir? Porque hay una separación, ¿no? Sí, sí, hay una separación de este mundo físico. Ahí otra vez, puede haber ciertas personas que son escépticas o no se lo creen, pero se puede entrenar, ¿sabes? Se puede entrenar, digamos, cuerpo, mente, alma, y en estos momentos de... Sobre todo, perdón, antes de la petite morte, la práctica de la meditación del espacio interior del tercer ojo, por favor, que lo hagas antes de dormir, ¿no? Puede ser que no se puede hacer todas las noches porque tienes tu pareja al lado, hay los niños, a veces quieres ver una película, etcétera, pero por lo menos varios, dos, tres días a la semana antes de irte a dormir, meditar. Siéntate, medita, conoce tu espacio interior, quédate ahí, mire ahora, una hora o más hasta que tú te sientas cansado. Ahora es el momento de tumbarte y dormir porque con este entrenamiento antes de ir a dormir, con el tiempo de repente los sueños son más lúcidos, conscientes, de repente hay toda una serie de factores que de repente te puedes ver fuera del cuerpo, puedes hacer cosas más grandes, más útiles, entonces otra vez es entrenar, entrenar nuestro, digamos, conciencia para prepararnos no solamente al final al morir, dejar este cuerpo sino también todas las noches para que comprendamos otra vez la experiencia directa de tener más conciencia, tener sueños o dormir con más profundidad y porque es muy enriquecedor, porque ¿qué pasa en nuestra sociedad? El tema principal es el estrés, mucha gente está estresada, preocupada y cansada y claro, es importante dormir, es importante dormir y a veces ocho horas y más, pero claro, estas personas que tienen tanto estrés no es tan fácil de repente tener un viaje astral, tener, de cultivar un momento un bienestar, bienestar mental, bienestar emocional, necesitan otra vez el preparar, el entrenamiento, como estamos entrenando el cuerpo, también necesitamos entrenar nuestra mente, nuestra conciencia con estas prácticas de meditación porque sí, tenemos este cómo estamos yendo a dormir y cómo nos despertamos, estas son como dos, sabes, como dos interfaces que nos dicen mucho, cómo nos estamos despertando, nos estamos despertando con ¡ah! qué bien, gracias, sabes, con un ¡ah! qué bien he dormido, ¡wow! ¿dónde he estado? he soñado con, sabes, estuve como un porque, ahí otra vez, hablando de los sueños, muchos sueños son solamente una digestión mental de los últimos días, jefe, tráfico, preocupación, ¿vale? realmente es digestión, pero luego, ojo, puede haber muchos sueños muy regenerador, muy recuperador, muy, realmente es inspiración, ¿no? porque, esto es lo bonito, a los niños que no tienen todo este estrés, ¿no? como adultos, la preocupación, los niños son estos grandes maestros porque viajan, ¿no? cada noche viajan, se inspiran, quiero ser piloto, ¿no? quiero ser astronauta, quiero ser bailarín, artista, porque, claro, sabes, realmente los niños quieren un mejor mundo porque tienen esta, porque no solamente soñar, es realmente la noche en lugar de dormir o soñar, la palabra mejor que describe o tendría que describir, ¿sabes? es inspirar, es un gran momento de inspirarnos durante la noche, pero ya, el estrés, la preocupación, no nos deja, pero cuando poco a poco nos entrenamos y nos inspiramos, ¿qué tengo que hacer en la vida? ¿qué quiero hacer? mi propósito, ¿no? y tener más apertura, ¿no? esto enriquece, enriquece mucho la vida. Y decías lo de la pequeña muerte porque cada noche es como un poquito ese proceso en el sentido de que es como una separación, sería como una muerte y luego un nacimiento, ¿sería? Sí, tal cual, tal cual, y por eso, porque al dormirnos, claro, ahí está, ¿sabes? pero si puede poco a poco entrenar, ¿no? en este entrenamiento de repente estamos durmiendo pero estamos conscientes, ¿sabes? un poquito salir, entrar, salir, entrar del cuerpo, estamos conscientes, pero otra vez, paciencia, práctica, perseverancia, el momento también por la mañana, por favor, para las personas que puedan, pueden hacerlo, despertarse sin despertador, basta, ¿no? nada de despertador, ¿por qué? ¿qué hace el despertador? ¿sabes tú? ¿sabes? es como un shock, un shock, ¿no? es un shock y por eso, la mejor manera sería ir más temprano a la cama para despertarte, porque también en este despertar por la mañana, este interfaz, hay momentos estoy más consciente y otra vez vuelvo a dormir o soñar, ¿no? esta interfaz, estos interfaces son esos pequeños momentos que también realmente al dejar el cuerpo al final, al morir, ahí viene realmente el gran interfaz, el gran viaje, ¿no? y cuanto más nos entrenamos en estas interfaces, más fácil, ¿sabes? más fácil, ¿sabes? es más fácil es la entrega. Súper interesante, y entonces me surge, me surge una pregunta que igual es un poquito compleja, pero bueno, a ver, porque si hemos dicho que lo que normalmente la gente entiende como muerte, que es como, pues me muero y se acaba todo y ya está, si eso realmente no es así, porque incluso hay mucha literatura científica, que demuestra que ocurren cosas, ¿no? y tú ya estás diciendo que tienes esa experiencia directa de hay muchas cosas sutiles que no es solo el cuerpo, entonces realmente, ¿qué es la muerte? o sea, ¿qué es y por qué ocurre? o sea, ¿por qué tenemos que abandonar este cuerpo? Ah, ok, claro, claro, sí, 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 ¿por qué no podemos vivir eternamente? Sí, o ¿cuál es la función que tiene? Sí, tú dices, claro, el morir, el renacer, el morir, el renacer, ¿qué? Porque igual nos metemos ahí incluso en tema de otras vidas y demás, ¿no? Ya. Que también daría para otro tema, para otro vídeo, pero bueno, entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Es como para evaluar todo nosotros mismos, todo lo que hemos hecho o no hecho en este viaje? Sí, mira, ahí, ves, otra vez, hay que tratar este tema con mucha humildad, a veces, cuando entramos en este mundo sutil, elevado, grande, hay mucho conocimiento, también hay mucho misterio, misterio, ¿qué es la vida? ¿sabes? Y a veces no hay una, ¿sabes? Una contestación para toda esta pregunta, porque cuando entramos en este mundo de, ah, de maravillarse, cuando entramos en estas experiencias directas, hay un mundo de maravillarse, el niño, ah, es maravilloso, ¿sabes? Como, es alegre, es maravilloso, esto existe, ¿sabes? Estos paisajes, estos paisajes profundos, estos estados de, 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 todo, y, claro, ¿por qué tenemos, no? Estamos en este cuerpo, ¿por qué necesitamos tener esta experiencia? Mira, ahí, por lo que he visto ahora, es, se puede ver, casi, ver todo esto, digamos, estos ciclos, como un juego cósmico, a veces, me, me pregunta, ¿qué es todo esto? ¿Es un juego cósmico? ¿Estamos en la mente de un, de un ser muy avanzado, de un Dios, que está soñando y nosotros, nosotros estamos dentro de su sueño o de su manifestación, de su creación? O, realmente, todo esto forma parte de una sensación de evolución, ¿no? que estamos evolucionando, ¿no? Como en esta vida, estamos desde pequeño aprendiendo algo, a veces, un idioma, una cultura, ¿no? Estamos aprendiendo, creciendo, 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 y luego, claro, a morir, llevar este conocimiento y en la próxima, digamos, vida, seguir creciendo. también, ¿sabes? Hay esta modalidad, estamos en el crecimiento continuo. Me gusta lo de ese juego cósmico porque yo sí que siento que esta realidad funciona muy por fractales, ¿no? Es decir, como que parece que las estructuras y los mecanismos se repiten, aunque a diferentes escalas. En lo muy pequeño se repite de una manera, en lo más grande de una manera, no sé qué. Entonces, si nosotros somos como un microcosmos y tenemos este proceso de dormir y de sueños y de morir y todo esto, claro, igual, a grandísima escala del cosmos es lo mismo. Bueno, a escala del planeta, a escala de la galaxia, a escala del universo. No lo había pensado así. Y eso es lo más fascinante porque, otra vez, cada persona va a experimentar su espacio interior, su evolución a su manera, ¿no? Es verdad que podemos acelerar la evolución, ¿no? Haciendo, digamos, haciendo el trabajo interior, trabajar nuestros bloqueos, conocernos a más profundizar, aumentar el voltaje de conciencia, de energía y desde ahí, otra vez, gracias a la experiencia directa, abrirnos a este, ¿qué es este mundo? ¿no? ¿Qué? Porque ahí, otra vez, es el conocimiento más profundo de cada persona. Mi trabajo es aportar, ayudar a la persona que conecta con su sabiduría, con su conocimiento, ¿ves? Porque esto da mucha riqueza porque es empoderar al otro para que también su experiencia es válida, ¿no? Donde esté, ¿sabes? En su, digamos, grado del mundo sutil. Porque ese conocimiento y esas experiencias realmente cuando vas muy hacia adentro no son totalmente individuales, me refiero, no son de personaje, de ego, de me llamo fulanito, Jiménez, y hago estas cosas de esta vida, sino que cuando vas a ese viaje hacia el interior, como que hay una expansión con más cosas más allá, ¿no? Gracias, gracias Rubén, porque ya no somos, ya no soy, digamos, vale, soy Alex, soy alemán, hablo alemán, soy terapeuta, pero eso todo es limitante porque al final cuando más se abre, ¿no? Ya somos todas las culturas, ya somos, ¿sabes? Esta divina, es, realmente es una unión, en este trabajo es, en inglés es whole, wholeness, ¿sabes? Poco a poco nos abrimos a la unión de las cosas y no tanto de la separación, ¿no? Eres español, alemán, negro, blanco, budista, cristiano, no, nos estamos abriendo a la unión donde realmente otra vez es un gran, es una gran torta, ¿sabes? Y a veces vemos solamente una parte de la torta o la estamos comiendo experimentando, pero realmente queremos conocer poco a poco toda la torta, tarta, perdona, torta, tarta, ¿sabes? Poco a poco queremos abrirnos. Y entonces todo este ámbito de lo sutil, la muerte, cuando hay esa separación de lo físico con lo no físico, todo esto está directamente relacionado con el tercer ojo, es decir, el trabajo del tercer ojo nos permite experimentar todo esto de manera incluso más gradual y paulatina que con una experiencia cercana a la muerte o con un psicodélico. Sí, 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 Sobre todo, mira, estoy muy agradecido porque realmente estoy en esta posición ahora, hablar tranquilamente de la muerte y tener tantas experiencias porque para mí el primer paso era realmente yo quería sanar mis heridas y yo tenía muchas enfermedades para mí era la búsqueda de sanarme, pero claro, luego se abre todo este mundo y de repente eres como una cierta guía, una guía que también puede ayudar a los demás y no solamente a sanar problemas, sino abrir a este mundo. Y el tercer ojo, digamos, esta visión interior sí que es gradual, es gradual, gradual porque hay que también decir el ser humano tiene sus defensas, mecanismos y defensas, ¿no? El ser humano no quiere, o sea, no queremos sufrir, no queremos sentir nuestras heridas que duelen, ¿no? Entonces, sabiendo esto, que hay ciertas, digamos, barreras, ¿no? Y en estas barreras, claro, también viene a veces el juicio o el esceptismo, ¿no? De ser esquéptica, ¿sabes? Sabiendo que estamos conociendo poco a poco este espacio interior y este espacio interior cuando se muere este cuerpo físico de repente es ese espacio sin límites, ¿no? Pero al entrar ciertas personas, no todos, ciertas personas tienen diferentes ritmos, ¿sabes? Porque de vez en cuando los, ¿sabes? nos enfrentamos a un bloqueo o estas, digamos, estas defensas que actúan muy inconscientes. Entonces, he visto muchas personas que quieren hacer este trabajo, pero luego de repente, ah, ya no, 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 no es lo mío, no es lo mío, o porque, ah, no quieren ver, no quieren sentir algo, pero, ojo, porque es muy inconsciente, subconsciente, porque es verdad, he visto muchísimas personas, muchísimas personas que quieren hacer este trabajo, están avanzando, pero luego viene un momento que lo dejan, y justo cuando lo dejan, porque hay un momento de mucha reactividad, ¿no? Mucha reactividad emocional, y ahí justo están entrando en algo más profundo que duele, y ahí es otra vez el tanto, sabes, el soporte de una persona, ¿no? profesional que sabe, ¿no? manejar estos momentos delicados. Y dirías que, entonces, el miedo a la muerte que para muchos es como algo que paraliza, dirías que es el mayor miedo que tenemos o hay otros miedos por detrás. Mira, date cuenta de la experiencia que he tenido yo cuando salí del cuerpo volando, era realmente el miedo tal cual, pero es verdad, porque el miedo nos encerra como una cápsula limitante, pero yo diría también hay otras, digamos, emociones que afectan, como acabamos de hablar de estas defensas o estos mecanismos de defensas, también la herida más profunda del ser humano es una desconexión con nuestra fuente, una desconexión con este, digamos, más nivel divino, es la herida más profunda y en esta desconexión también hay mucha pena, mucha tristeza por esta desconexión, ¿no? entonces, es verdad, hay miedo, pero también puede ser como una cierta, ¿sabes? como esta herida del abandono de la nuestra divinidad, esta pena profunda, pero también puede haber por esta pena, este abandono, este rechazo, no, como una cierta rabia del rechazo, una mezcla, yo diría que es una mezcla entre rechazo, abandono, miedo, ¿sabes? pena, y luego la ignorancia que nos separa, ¿sabes? Es muy interesante porque entonces si uno recupera esta conexión o trabaja por recuperar esta conexión, el miedo a la muerte se disuelve. Sí, poco a poco, ¿sabes? El miedo también, ¿sabes? Hay muchos diferentes niveles de miedo, como hay muchos diferentes niveles de tristeza, de, pero poco a poco es hacernos otra vez más vulnerable, más sensible, más espontáneo, más abierto, más alegre, ¿sabes? Es un proceso de crecer y en este crecimiento otra vez, cuando más crecemos o crezcamos en la luz o en la plenitud, en la calma, en el bienestar, más podemos ver la oscuridad. Cuando más vemos la luz o crecemos, más podemos ver la oscuridad, el miedo o las emociones reactivas o ciertos mecanismos de defensa que nos limitan. Entonces, ¿tú crees que si nosotros trabajáramos esto, la conexión con la divinidad, si se fuese deshaciendo el miedo a la muerte y pudiéramos ir con más luz, sosteniendo más o observando más la oscuridad, ¿crees que eso tendría un impacto grande en la sociedad? Sí, cambiaría todo. Y ahí, gracias a tu pregunta, Rubén, porque yo, si yo fuera ministro de educación, esto sería, ok, vamos a cambiar cosas aquí. Porque este, digamos, a los niños que son puras esponjas, son esponjas puras, quieren aprender, quieren conocer, ya, y los niños son los grandes maestros, ¿eh? En muchas familias, estoy seguro, que han aprendido mucho de sus propios niños, ¿no? Porque vienen con preguntas, con observaciones, ¡guau! ¿De dónde ha venido esta observación, esta pregunta, ¿no? Y fomentar, ¿sabes? Fomentar la espontaneidad, fomentar a través de la meditación, porque los niños están mucho más conectados con su espacio interior, con su, digamos, sabiduría, con su intuición, con su conocimiento, conocen estos mundos útiles, porque los niños, como hemos hablado, cuando duermen, van a este mundo de inspiración, no a este mundo de descanso, como los adultos, por preocupación, estrés, etcétera. Los niños se inspiran, y si podemos, como en la educación, ya cambiar, ¿no? o fomentar a los niños, Trabajar mucho más el cuerpo, la respiración, su conocimiento, ¿sabes? Por ejemplo, incluso temas normales de comunicación, ¿sabes? De comunicación no violenta, de comunicación cuando hay, por ejemplo, muchos, ¿sabes? agresores, una comunicación más auténtica. Esto es, hay, incluso la psicología, que luego se estudia en la universidad, ya muchas herramientas de la psicología tendrían que enfocarse ya en la escuela primaria, ¿no? Con prácticas muy normales de hacer círculo, preguntar cada persona cómo está a nivel emocional, qué está ocurriendo, cuando un niño, una niña llora, abrazar este llanto, porque es el poder de la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad hay fuerza, hay conocimiento, hay plenitud, hay salud y esto no hay que machacar, ¿sabes? Y por eso sería un mundo totalmente diferente si desde, claro, tenemos que ahora estamos, somos adultos, hay que empezar por los adultos, pero todo este conocimiento que ya existe en, ¿sabes? Implementar a la educación ya desde pequeño. Entonces, tú dirías que, por ejemplo, el tema de la muerte, hay que tratarlo con los niños desde el principio, no ocultarlo. No, 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 otra vez, ocultar, no hablar, es algo malo, es, no, 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 porque los niños comprenden exactamente, ¿no? Que realmente la muerte no es, es morir, el padre no sea muerto, el padre, digamos, ¿no? Un niño de tres años, es verdad, duele, porque, claro, duele, es el dolor, ¿sabes? Es un niño, tres, cinco, seis, ¿no? Cuando el padre, digamos, un ejemplo, el padre se va, duele, ¿no? Pero, otra vez, en este dolor, en esta herida, ¿sabes? ¿Qué pasa? A veces hay en el entorno mucha, ¿sabes? Como apego, el, ¿sabes? Como, el machacarse, que he hecho mal, ¿no? En lugar de, mira, aquí quiero hablar de una experiencia preciosa, acompañando a una persona en este proceso de morir, ¿no? Era una mujer hace como diez años, ¿no? En este proceso a nivel, digamos, terapeuta individual, ha pasado por todo este proceso de morir, ¿no? De dejar el cuerpo, pero lo más impactante que ha sido, ¿no? En, realmente, no solamente revivido, digamos, este proceso de morir, pero luego también se ha abierto este espacio, otra vez, este espacio sutil, misterioso, grande, bello, de los rituales, ¿no? Los rituales de la muerte, digamos, en siglos pasados. Que ella estaba reviviendo. Sí, reviviendo, digamos, no solamente, la muerte ahora, ¿no? Trabajando conmigo, no se moriría, sino una vida anterior donde era en una cueva, esta mujer en aquella vida, en aquella vida, aquella vida era hombre, ¿no? Era el líder de la comunidad y lo más impactante, todo el mundo estaba vestido en blanco, había diferentes círculos y estaban cantando, cantando toda la noche y himnos, canciones de alegría, de agradecimiento, de plenitud, ¿sabes? Sí, 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 y también había los niños jugando, jugando, digamos, estaban fuera jugando, pero por dentro había mucha entrega, mucho conocimiento de la muerte, ayudar para que esta persona, gracias a la alegría, gracias a los cantos, gracias de no sentir, ¿sabes? esto es la pena, la que es la muerte, la culpa, ¿no? Como la culpa, ¿no? Como, no, no, totalmente al revés, ¿no? Y, y esta persona, esta mujer, viendo el hombre y todo este proceso y no solamente yo, no, ella, yo también he vivido, digamos, todo este, digamos, este espacio, yo también estaba ahí dentro, ¿no? No como persona, pero como conciencia, viendo cómo tendría, ¿sabes? Sería una mejor manera de verla, de comunicarnos la muerte a los niños, a nuestra comunidad, viéndolo como un ritual, como es una ascensión, una ascensión hacia la luz, hacia el amor, porque si explicamos a un niño, bien, 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 ¿qué es realmente? No la muerte, sino es volver a nuestra casa, los niños, ¿sabes? Lo entendieron, entendieron de otra manera, pero como nosotros, los adultos, lo vivimos con culpa, con pena, con, ¿sabes? Con todas esas emociones que nos encierran, claro, el niño que tiene una inteligencia emocional muy alta, ve, ¿sabes? No solamente es explicar al niño cómo es la muerte, sino el niño ve más allá de la palabra, ve como su madre, su entorno, realmente ve todo, cómo actúan, cómo se sienten, ¿ves? Y ahí otra vez, con todo este trabajo, volvemos a este niño, niña, de esta inteligencia emocional muy aumentada. Desde ahí, el niño entiende perfectamente si hay una crisis en la pareja, en los padres, si hay problemas, qué tipo de problemas, el niño tiene una inteligencia emocional muy alta. A veces no puede comunicar porque tenía unos dos años, pero su inteligencia emocional es impresionante. ¿Y por qué crees que ha ocurrido este cambio de que antes la muerte se viese de otra manera, aunque hubiese dolor y demás, pero por qué antes se veía de otra manera? O, bueno, incluso reduciendo más la pregunta, ¿por qué nosotros ahora vemos la muerte como algo tan negativo? Porque sí que es verdad que ahora mismo hay culturas donde no se ve así y los rituales de muerte de alguien no son como los nuestros en Occidente. Entonces, ¿por qué crees que ha habido este cambio? ¿Crees que ha habido intereses de alguna parte o influencias para que veamos la muerte como algo malo, feo, doloroso, negativo, que ojalá pudiéramos evitar? Claro. Mira, ahí se ve claro, ¿sabes? Ha venido, digamos, la Iglesia, la Inquisición, incluso la Inquisición, no solamente aquí en España por Europa, sino también por toda América, matando, ¿sabes? A sus ritos o a sus rituales espirituales. Otra vez, realmente, ahí, otra vez, la oscuridad, siempre está la lucha entre la luz, la oscuridad, y sobre todo, otra vez, la oscuridad desde la ignorancia, mi religión, ¿no? En el pasado, muchas guerras eran por religión, mi religión es la mejor, no, otra vez, por falta de apertura, por falta, realmente, es todo miedo, pero es verdad, miedo y luego el poder, porque, ahí podemos hablar un poquito del poder, porque, o empresas, o... Estructuras. Sí, estructuras que están basadas en un poder, que no, ¿sabes? Que es como competición, ¿sabes? Y yo, yo, el poder a mí, en lugar de compartir, ¿sabes? El poder, el conocimiento, y para que sea, o que tengamos otra sociedad, ¿sabes? No solamente con más luz, con más conocimiento, con más bienestar, una sociedad de compartir, pero, claro, estamos aún muy lejos desde ahí, porque, date cuenta, todos estos últimos siglos, ¿no? Como hemos hablado antes, hace 200 años, no se podía hablar como estamos ahora, sino ahí fuera, ya están esperando con la axa, ¿sabes? y querer entrar y no. Y entonces aún existen estas estructuras de poder, pero realmente no es un poder, digamos, sano, es un poder que está muy encerrado en yo, mi familia, mi comunidad, o incluso, mi país. Y que con el miedo, ¿no? Porque cuando alguien te dice que es la muerte y que ellos tienen como el poder de decidir qué te va a pasar después de la muerte, según las cosas que hagas, si es acorde a lo que ellos dicen o no, eso da mucho poder, ¿no? Porque genera mucho miedo en la gente. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Mira, eso sería otro tema. Sí. Hablando sobre el poder, la luz, la oscuridad y sobre todo este poder. Cómo poco a poco trasladar este poder, ¿no? Para que haya más luz. Pero ya, otra vez, ¿sabes qué ha pasado? Es, mucha gente cree, ¿no? Hay una persona, ah, que parece un poquito más inteligente. Mucha gente cree. Pero aquí estamos hablando de querer aportar experiencia directa. Porque cuando hay experiencia directa, ya no es tanto importante creer. Porque gracias a esta experiencia directa, soy más noble, más consciente, más alegre. Conozco, ¿no? Todo este proceso. Claro, por ahí te voy a preguntar, para las personas que, claro, porque hoy día es muy normal que, normal no me refiero a bueno, sino normal, que está normalizado, que igual se muere un familiar o una pareja y demás, y la persona puede estar incluso décadas mal. ¿Cómo aconsejarías tratar este dolor y este proceso? Gracias a comentar. Es, otra vez, una persona pareja, ¿no? Hasta años, ¿no? Se lleva esta carga, uff, me ha dejado, o qué ha hecho yo mal, o, ¿sabes? Esta pena profunda. Y realmente es como, pum, otra vez, es encerarnos. Y ahí, en general, enseguida, cuando una persona cercana muere, empezar con este trabajo de la meditación o de las sesiones individuales, del tercer ojo, porque hay una franja, tanto antes de morir, como después de morir, digamos, más o menos, unos días, unas semanas, máximo un mes. Si estamos realmente conectados, vemos que una persona, ah, está por morirse, porque la persona que está por morirse, ¿no? Ya nos puede comunicar desde el mundo más útil, hey, voy a morirme, ¿eh? Por favor, no tengas miedo, no tengas pena, estoy bien, ¿sabes? La persona del premorte ya, en la profundidad, sabe que está en proceso de morir, pero puede ser, a nivel físico, no, no, aún se vive, pero sí que hace falta acompañar a ciertas personas un momento, ayudar, y ahí me gustaría darte otro ejemplo, precioso, por eso, este trabajo es precioso, es verdad, que hay momentos, momentos que duelen un momento, porque hay que trabajar nuestros temas, padre, madre, sexualidad, relaciones, pero luego, claro, este mundo es útil, hay mucha, hay mucha unión, hay mucha plenitud, hay de todo, pero acompañando a una persona, una persona que era una persona más o menos, tenía 40 años, ella cuidaba a una anciana, y en esta sesión individual, ella estaba paneándose en su espacio interior, en la profundidad, y de repente, viene, digamos, la alma de la anciana, que ella cuidaba, vino a la sesión, ¿sabes? Estamos, tanto yo como ella, estuvimos en este mundo sutil, y de repente, viene a nivel sutil, el alma de la persona, de la anciana, diciendo, hey, entre poco, voy a dejar este cuerpo, quiero darte las gracias, por cuidarme tan preciosamente, gracias, 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 por favor, que no llores, por favor, que no, que no te preocupes, estoy bien, porque estoy rodeado de luz, de seres, estoy bien, y en este momento, claro, esta persona que estaba tumbada, ante a mí, estaba llorando, 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 pero un llorar, desde el amor, desde el agradecimiento, esta conexión, ¿no? Y, diez días más tarde, ¿no? Me llamó esta persona, mira, la anciana se fue, pero gracias a esta experiencia, todo esto ha sido, con apertura, con plenitud, con conocimiento, o con agradecimiento, con amor, y sí, con el amor, con compasión, ah, entonces hablamos, de la premorte, existe la premorte, los seres nos pueden comunicar, que están por morir, desde, incluso en el sueño, nos puede, de repente, wow, mi pareja, ha venido en el sueño, despidiéndose de mí, o no despidiendo, pidiendo que, no sea triste, porque ya está, en este proceso premorte, de la luz, del amor, ¿no? y también, sobre todo, cuando hay personas que se mueren, y siguen con esta, sabes, con este lastre, de, ah, ¿qué hago ahora? La soledad, el abandono, ¿no? con, ya, recibir, hacer este trabajo, de la meditación, que está en tu canal. es un trabajo que, a lo mejor a algunas personas, le puede costar, ¿no? Porque si nunca han meditado, pero para mí, está claro, que cuando hay un dolor muy fuerte, precisamente, quiere decir, que hay una herida, y si hay una herida, las heridas se pueden tratar, se pueden sanar, se pueden trabajar, ¿no? Lo que pasa es que, muchas personas necesitan este click, como, esta, esta historia que has contado, es perfecta, porque es como, es un click, para que entiendan, vale, lo estoy viviendo así, pero no tiene por qué ser así, hay, hay más, ¿no? Hay más cosas. Gracias, este click, puede ser una muerte, puede ser una enfermedad, puede ser, tenemos que ir de nuestra tierra, porque ya no hay agua, no hay nada, sabes, tenemos que ir a otro país, sabes, este click de cambio, y es interesante, porque muchas personas, con este click, ¿no? Anita Mujani, ¿te acuerdas? Que también, gracias a su cáncer, gracias a su entrada, de morir, también, en este, digamos, experiencia cercana a la muerte, se ha dado cuenta, wow, de todo el condicionamiento, de sus familiares, de la sociedad, al volver, de esta experiencia, ha cambiado su vida, gracias también, gracias a esta experiencia, y claro, vive otra vida, estos clicks. Mucha gente, escucha este click, empieza a hacer un cambio, y mucha gente sigue, sabes, viviendo una vida normal, y ahí es otra vez, el misterio, ¿por qué no cambian, o cambien? Ya, cada uno tiene su, su ritmo, ¿no? Sí, y lo mismo, que estamos haciendo, con este, ¿sabes? Entrevista, podcast, con tu canal, estás aportando, a las personas, que quieren hacer, un cambio, eso es, sabiendo que, hay un click, y que quieren hacer, ¿sabes? Como invertir, esto es la mejor inversión, en tu bienestar, en tu centro, en tu claridad mental, en tu bienestar mental, en tu bienestar todo, es el mejor regalo, el dinero, no importa, ¿sabes? Tener una gran casa, o tener muchos, digamos, adornos a nivel físico, el bienestar, es, es, ¿cómo decir? Es el mejor regalo. Claro, es que, yo estoy de acuerdo 100%, porque, estoy seguro que un montón de gente, ha experimentado, que, estaban ansiando algo, material, y, de repente, ese día, cuando consiguen ese material, no se sentían bien, y les daba igual, y, sin embargo, un día que sí que estás bien, estás en equilibrio, estás conectado, estás alegre, estás feliz, e, incluso, aunque pase algo que podría ser malo, te da igual, entonces, es como que, la clave está aquí dentro, ¿no? Y esto es muy interesante, que también lo cuentas en tu libro, que, está pronto a salir, ¿no? Sí, sí, todo este viaje, ¿no? hacia adentro. Sí, sí, adentro. El libro, un libro que ya está por publicar en inglés, en español, en español, se llama adentro, ¿no? Y es todo el viaje, porque, en el interior, hay esta parte del héroe, de la heroína, es escuchar este clic, y buscar hacia adentro, porque, es verdad, otra vez, volvemos a la educación, nos educan buscar fuera, ¿no? De tener un título, de hacer una carrera, de tener un coche, de tener una casa, una hipoteca, pero es buscar fuera, en lugar de buscar hacia adentro, y yo, gracias a mis enfermedades, he empezado a buscar adentro con 30 años, ¿no? Pero, podemos aportar este conocimiento, allá, a los jóvenes, a los adolescentes, para que empiecen mucho más, ¿sabes? El bienestar, desde pequeño, y cultivar, está bien tener una casa, ¿sabes? Está bien tener un coche, por favor, no me escuches mal, pero, este equilibrio, sobre todo, el bienestar interior, es lo más importante, y desde ahí crecer, ¿no? Porque, desde ahí, podemos cambiar un mundo, hacia el mejor, ¿sabes? tal cual, yo, para mí, muchas veces lo entiendo de esta manera, por supuesto que las cosas materiales, son necesarias, son una casa, comida, pero eso es para la parte material, pero es que luego hay otras partes, y no están en la categoría de lo material, directamente, entonces, no puedes, ese vacío, o esa insatisfacción, o esa pérdida, o esa tristeza interior profunda, que sienten muchas personas, no está en la categoría de lo material, entonces, no puedes tratarlo con lo material, ni con lo estero, ni con otras personas, es tal cual lo que dices tú, es el viaje hacia adentro, y entonces, cuando eso lo trabajas, y lo experimentas, como todos estamos ahí, en ese camino, de repente, es como todo cobra mucho más sentido, porque, ya estás tratando esas cuestiones internas, con la misma energía, con la misma categoría, que le merecen, no con lo material, con lo de fuera, que es donde estamos todos perdidos, y claro, cuanto más poder tiene una persona, más busca cosas grandes fuera, y más grande es el desequilibrio que genera, entonces, es toda una cuestión de tratar de sentirse bien, pero desde afuera, todo el rato, desde afuera, y ahí podemos hablar incluso, yo hasta la edad de 30, yo confiaba en cierta publicidad, ¿sabes? en el marketing, en cierta publicidad, para una crema, para una pastilla, para empezar un cierto camino, pero claro, incluso ahí hay mucha manipulación, mucha publicidad, ¿no? Buscar fuera, ¿no? Pero realmente, y eso también es lo bonito, hay muchos caminos hacia adentro, o hacia adentro, ¿no? Y ahí también, cada persona tiene que encontrar su, o método, su maestro, y eso, sí, o herramienta, porque eso también, no cada persona resuena con este trabajo que estamos hablando, no todo el mundo, pero eso es lo bonito, no solamente hay un camino, o método, o herramienta, o maestro, hay muchos, y esto es muy enriquecedor, porque cada persona, dependiendo de qué evolución es, necesita ahora, digamos, un herramienta, un maestro por unos años, y luego quiere ir hacia algo más profundo, porque aquí estamos hablando de herramientas muy profundas, y ciertas personas necesitan empezar un poquito con, un poco más suave, un poquito, ¿no? Y ahí hay mucha riqueza, porque hay mucha gente fuera, digamos, que se dedica a ayudar también a personas de conocerse, ¿no? Igual aquí ya incluso nos estamos metiendo en el campo de otro podcast, o sea, de otro video podcast que vamos a hacer, ¿no? Que va a ser interesante sobre el tema de sufrimiento. Así que, si te parece, te voy a hacer una pregunta que retoma el tema de la inmortalidad. Uy, de la mortalidad. Ya me ha jugado una mala pasada del inconsciente, porque es el tema de la inmortalidad. Ya. Es decir, ahora hay como muchas, muchas investigaciones y conocimiento y demás de personas que quieren alcanzar la inmortalidad, ¿no? O por ejemplo, por lo menos una longevidad extrema, ¿no? Entonces, sobre este tema, ¿qué opinas tú o cómo lo ves? ¿Es posible la inmortalidad? ¿Tiene sentido? ¿La vamos a alcanzar? ¿Cómo lo ves? ¿Inmortales? Sí, sí, sí. Imagínate, en 300 años estoy yo aquí con barba, hablando de ser inmortal. ¿Vale? ¿No? Va, otra vez, volvemos un momento a este mundo sutil, ver este, digamos, este tema de inmortalidad, de una, digamos, de una apertura, de respeto, de humildad, de apertura, de maravillarse y de misterio. ¿Por qué? Con todo este trabajo, con todo este trabajo, sobre todo el ejercicio que he hecho, que he comentado antes, antes de ir a nos dormir, meditar, sentado, meditar, poco a poco con este trabajo, de repente podemos meditar una hora, dos horas, tres horas, ¿no? De repente podemos meditar tres, cuatro horas por la noche, nos tumbamos y solo dormimos, dormimos un, dos, tres horas y por la mañana estamos, sabes, súper brillante, súper con una mentalidad clara. Poco a poco podemos, sobre todo, llegar a una cierta conciencia elevado, sutil, muy potente, ¿no? De realmente, de conectar con la inspiración, de dormir menos, ¿no? De sentirnos inspirados, ¿por qué? De repente, ¿por qué digo, meditar sentado? ¿Por qué? Está en el mundo, digamos, físico, pero a nivel profundo, el tercer ojo, tenemos ciertos centros, se llaman chakras, pero ciertos centros energéticos, ¿no? Estos diferentes, digamos, tenemos centros energéticos, el corazón, ¿no? La carganta, etcétera. Y a nivel, cuando estamos sentados, estos centros se alinan, y cuanto más entramos hacia este mundo sutil del tercer ojo, si nos abre, todo, digamos, tenemos todo este sistema sutil, potente, es todo como una maquinaria, una maquinaria muy sutil, y ahí es lo más fascinante, Rubén, porque cuando entramos en este mundo sutil, y sentimos, gracias a la experiencia directa, toda esta maquinaria sutil, sutil, pero más potente que nuestro cuerpo físico, más potente donde puede sostener, ¿sabes? No solamente la conciencia, sino puede expandir la conciencia, ¿no? Y a tener estas, digamos, cuanto más nos expandimos, o nos elevamos, ¿no? Nos abrimos, ahí también hay este conocimiento, ¿no? hacia, digamos, la inmortalidad, ¿no? No solamente que la muerte no existe, sino también es, poco a poco, prepararnos a este gran viaje, porque, ¿qué queremos realmente? Ah, queremos morir en paz, con serenidad, con plenitud, con agradecimiento, con entrega, con amor. Y cuando hemos, nos hemos acercado, acercado a estas cualidades, a estos estados de conciencia más amplio, podemos hacer este viaje, hacer este gran viaje, digamos, más consciente, porque cuando vienen estos cruces, en este momento de viajar post-mortem, y haber trabajado nuestros bloqueos, claro, ya podemos entrar a niveles más sutiles, y cuando hablo de sutil, o sutil, 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 quiero también decir más potente, ¿no? Y lo sutil, estos centros sutiles, que ahora mucha gente no está consciente, pero realmente, ahí está el verdadero, no solamente el bienestar, el centro, está realmente el verdadero poder, ¿no? Hay mucho poder, en lo sutil, que goberna, lo, lo, digamos, lo físico, está también mucho poder, y al conocer este poder, de repente, hay maestros, ahí podría hablar un momento de un libro, fascinante, el libro, la autobiografía de un yogui, de Yogananda, que, y a mí me encantaría tener esta experiencia, o llegar, llegar ahí, dos semanas antes de morirme, decir, mira, amigos, hacemos un panquete, hacemos una comida larga, porque en dos semanas me voy a morir, y quiero que todos mis amigos vienen, pero para festejar, para bailar, para cantar, ¿no? Porque cuando me voy arriba a la habitación, lo hizo Yogananda, hacer un panquete grande, invitar a sus amigos, luego se fue a la habitación, dejando su cuerpo a nivel consciente, ¿no? Y que no haya este sufrimiento, ¿no? Si no, hay una despedida de alegría, y no solamente en este día, sino también en los días siguientes, ¿no? Que, gracias, 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 porque cuando estamos conectados, incluso en los días siguientes, a una persona podemos sintonizar con su, digamos, o sea superior, o alma, su espíritu, como lo quieres llamar, podemos aún sentir su, su luz, que quiere transmitirnos, hey, no te preocupes, estoy en la luz, estoy en el amor, siente, porque realmente este trabajo que hemos perdido, si tuviéramos esta parte más sutil trabajado, ¿no? realmente tendríamos este poder de sentir una persona muerta, y luego también toda esta fase post-mortum, que esté bien, que esté feliz, que está, no está solo, que está en casa, ¿no? Esto cambiaría todo, ¿no? Ya no había toda esta pena que mucha gente se lleva, ¿no? por años, ¿no? Por décadas, y otra vez, esta inmortalidad, no a nivel físico, ¿no? Pero a nivel de la conciencia, de ir, ¿sabes? Entrenarnos también de, como he dicho antes, esa interfaz, cuando vamos a dormir, o cuando estamos despertando, ahí tenemos aún, ¿sabes? Entrenar la conciencia para ser más consciente, ¿no? Entonces, la inmortalidad vendría más, no porque este cuerpo no muera nunca, sino por esta conexión, con esta parte sutil, que es muy potente, y que realmente no se deshace, ¿no? Ya, ya, es poco a poco, pero claro, ¿sabes? Ahí depende mucho de tu compromiso, compromiso, tu prácticas, tu perseveranza, sí, tener un método que ayuda a ir a lo profundo, 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 porque incluso yo, yo sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo, yo incluso, hoy en día, cada dos semanas, sigo, sigo recibiendo la terapia individual, y me encanta, porque yo aún estoy entrando al mundo más sutil, más sutil, más sutil, y eso quiere decir también más vulnerable, más como, ahora en este momento en mi vida, se está abriendo esta parte más de asombro, de misterio, que a veces no se puede comprender todo, ¿no? como a veces no podemos decir, o hay una verdad, o siquiera, realmente es maravillarse, ¿no? y me gustó mucho de Yogananda, porque cuando él murió, su cuerpo físico, por dos semanas, por dos semanas, Rubén, no se desafía, date cuenta, este poder, de inmortalidad, que aún la luz, el espíritu de Yogananda, estaba, sosteniendo el nivel físico, ¿sabes? por eso digo, lo sutil, gobierna lo físico, cuando estamos en la dimensión, en esta capacidad, de sostener, la luz, el espíritu, el alma, ¿sabes? esta potencia de conciencia, aún está alimentando el físico, tal cual, y cuando tenemos esta conciencia, ya comprendemos la inmortalidad de otra manera, o experimentamos la inmortalidad de otra manera. No tanto como el apego a este cuerpo, con químicos y con no sé qué, aunque muchos científicos lo dicen, que llegaremos a comprender la biología del envejecimiento y demás, y que podríamos pararlo, pero claro, es como jugar un poco con las reglas del juego, entonces no sé qué consecuencias puede tener. Sí, me gusta cuidarme, alimentación, un buen aire, ¿sabes? vivir donde no hay mucha contaminación, si hay posibilidad de elegir, sobre todo la comida que entra, ¿no? Hay que cuidarse, y sí, dormir bien, hay que dormir, ¿sabes? Me gusta que, ahora no me acuerdo de este científico, pero hay un científico, creo, de Inglaterra o Irlanda, que habla sobre la importancia del sueño, hay que dormir ocho horas, porque el sueño, es muy, como hemos hablado antes, hay estrés, hay preocupación, hay, ¿no? La gente ya no puede dormir bien, no se puede recargar, ¿no? Porque han perdido, a través de tanta intensidad de trabajo, esta capacidad de dormir bien, y hablar de inspirarse, ¿no? y estos son todos los factores que, claro, dormir bien, comer bien, tener, ¿sabes? Comunicar de una manera, ¿sabes? O de trabajar, en algo que te guste, que te llene, todo esto forma parte de prolongar la vida, y siempre este equilibrio, ¿no? De hacer cosas hacia afuera, trabajar, aportar, y de cuidar hacia adentro. Me gustaba una cosa que decía Yogananda, que no sé si era exactamente así, pero él decía como que, esta vida o esta dimensión, esta realidad, era como una película, que estaba proyectando un proyector, ¿no? Y que nuestro camino era como de vuelta a la luz, de la cual salían todas las imágenes, ¿no? Me pareció interesante, porque, claro, es como, es un poco ese trabajo, ese trabajo de conexión con la fuente, ¿no? Sí. La fuente de esta película. Sí, sí, y gracias Rubén, porque, y quiero hablar un momento de este espacio interior, porque en este espacio interior, ¿qué ocurre? Es un movimiento hacia el interior, es una palabra, se llama internalización, ¿sabes? Cuando cerramos los ojos, y al principio solamente hay pensamientos, ¿no? Date cuenta, los pensamientos, la preocupación, el estrés, pero cuando vamos un poquito más allá, más hacia adentro, hay un movimiento, y este movimiento va hacia adentro, hacia la fuente, hacia la luz, o sea, es, y es lo mismo al morir, es la montaña rusa, ¿no? Por el universo, es volver hacia la fuente, pero la fuente es a nivel sutil, 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 por eso es un viajar, por, ¿sabes? paisajes, sobre todo por estados de conciencia, donde de repente hay, hay conocimiento, ¿no? Pero, es volver, es volver, es ir hacia adentro, ¿no? y otra vez, es el mejor regalo, da igual, si tienes 80, 50 o 10, empezar, invertir en este trabajo, hacia el interior. Pues, dejaremos abajo la meditación, para los que no lo hayan hecho, para que puedan practicar, ¿no? y que poquito a poco vayan conectando con, con todo esto, no sé si tú quieres comentar alguna cosita más, sí, una cosita más, venga, porque la semana pasada, y puede ser que me ponga un poquito emocional, la semana pasada, se ha murido, ¿morí? se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto, nuestro gato, ¿no? Un gato ya de 16, 17 años, Tommy, y, como he dicho antes, se puede, conectar, no solamente, hemos hablado de seres humanos, de la pre-muerte, ¿no? Porque, en mi experiencia con Tommy, tres, cuatro días antes de morir, el gato, ha venido, ha venido, digamos, el alma, el espíritu, o, ¿no? de los gatos, ¿sabes? Ha venido, realmente, era para mí, era un sueño, una visión, con tan claridad, con tan inspiración, he visto gatos por todos los lados, yo era, como, ¿sabes?, proyectado en el mundo de los gatos, ¿no? En los gatos, donde había muchos kittens, ¿sabes?, pequeños gatos, grandes gatos, era un mundo de los gatos, ¿no? Y había, de repente, había un pequeño gato, y esto, en esta, digamos, visión, sueño, tan clara, había, wow, es Tommy, nos está diciendo que se está yendo, y que estaba bien, ¿sabes? Que el arquetipo de los gatos, el alma, ¿no?, ya estaba presente a llevar, llevarse, ¿no?, digamos, el alma del gato, y al despertarme, ¿sabes?, wow, dije a mi pareja, ¿no?, vale, se está, mira, faltan pocos días que se está yendo, y, en estas horas de irse a dormir, porque la última noche, el gato ya, ¿sabes?, como, había como ciertos, movimientos, también, era claro que se estaba muriendo, y en esta noche, otro, digamos, un sueño, tan lúcido, con tan claridad, una visión, era un campo de árboles, todos estaban florecidos, ¿sabes?, brotando la flor, y de repente vino un árbol hacia mí, en plena flor, y en aquel momento sabía, wow, esto es mí, ¿sabes?, esto es mí, y se ha ido, ¿sabes?, y se ha ido, y, ¿sabes?, era, ¿sabes?, como, era tan bello, tan bello, con tanto conocimiento, es como, ¿sabes?, era de mucha belleza, de mucha, y yo me desperté, aún mi pareja, ¿no?, dormía, y entonces me fui hacia abajo, hacia el salón, y ahí lo vi, ¿sabes?, ahí lo vi, y, ya, le canté un momento una canción, pero date cuenta otra vez, cuando estamos conectados, en este mundo, de los sueños, más lúcidos, más, de inspiración, donde tenemos una visión, de mucha claridad, no solamente podemos sentir, cuando, un animal querido, sino también una persona, querida, se nos va, ya, date cuenta cómo se presenta, no a nivel más simbólico, ya, pero tan claramente, porque en este viaje, hacia el mundo sutil, también hay mucha simbología, mucha simbología, muchos, sobre todo paisajes, de naturaleza, de animales, y, y ahí hay mucho, hay conocimiento, realmente los símbolos nos hablan, ¿sabes?, nos hablan, conocemos, digamos, a través de la simbología, todo el mensaje. Te lo agradezco un montón, Alex, porque, me parece muy bonito, todo lo que has contado, y, te agradezco que vengas aquí al canal, y que lo cuentes, porque, creo que lo más interesante, de todo lo que cuentas, es como, tu vivencia, ¿no?, cómo la has vivido tú, y que, como, que puede ser una, experiencia un poquito directa, de las personas, de que, no, la muerte puede ser otra cosa, y hay como mucha belleza, porque yo, cuando has contado esto, de tu experiencia con, con Tommy, como que, siento que, que sí que puede haber lágrimas, y demás, pero como que hay mucha belleza, ¿no?, y siento esa vibración que compartes, y me parece, te agradezco mucho que lo compartas aquí en el canal, porque, puede dar, como esa vivencia a las personas de, igual, nos han dicho cómo hay que vivir la muerte, y, no tiene nada que ver, no tiene por qué ser así, puede ser de otra manera, y, es curioso, porque me acaba de venir a la mente, no, no me acordaba, yo, casi que desde pequeño, eh, hasta, bueno, las últimas veces que ha pasado, cuando moría alguien, eh, como que me daba una alegría, pero yo tenía que ocultarlo, porque, ¿cómo voy a sonreír, cuando me han dicho que se muere alguien?, pero para mí era como, como, anda, entonces, de repente era como un clic, una conexión, entendía el proceso de la vida, me acordaba de cómo funcionan las cosas, y como que había como una alegría, y, y, un poco no lo entendía, porque claro, a mí lo que me han enseñado de la muerte, no de manera directa, pero sí que, bueno, viendo a las personas, ¿no?, es que es muy malo, que es, ¿cómo va a ser la muerte buena?, no puedes pensar que la muerte es buena, mucha tristeza, gente durante décadas que vive con esa tristeza de alguien que se ha muerto, entonces, esto que has contado, como que, ¿no? Y, tal vez, cuando estamos en la plena luz, en la plena alegría, para ciertas personas es como un, 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 un asunto, un asunto, un insulto, insulto, ¿sabes?, mira, esto hay que, hay que, hay que sufrir, hay que, no, 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 es porque el ser nos comunica desde la alegría, desde el amor, y desde ahí también nos queremos conectar, pero date otra vez, cuenta como esta, montado, ¿sabes?, la sociedad y cómo romper, ¿sabes?, con estos estereotipos, ¿no? Falta ya tiempo, conocimiento, este, este vídeo, y, y también me gustaría un momento, recomendar los libros, ¿no? Por una parte, tenéis la práctica del tercer ojo en el canal, ¿no?, de Del Rubén, por favor, que lo puedes hacer por la mañana, por el mediodía, pero sobre todo antes de dormir, ¿no? Antes de dormir, media hora, una hora o más, ¿no?, entrenarte, luego hay dos libros, uno es, que viene del budismo, el libro tibetano, de la vida, de la muerte, genial leerlo, sobre todo las personas que tienen una afinidad, afinidad con el budismo, luego hay otro libro, más, digamos, no quiero decir más hacia el cristianismo, o no, ¿no?, pero más, digamos, a la unión, más hacia, digamos, la globalidad, de Samuel Sagan, se llama El Gran Viaje, ¿no? Y en este libro, no solamente habla con detalles lo que está pasando en el premuerte, ahí hay mucha, digamos, teoría, pero también práctica, pero ahí también habla mucho lo que está ocurriendo, pero sobre todo hay también unas ciertas prácticas para reconectar con los defuntos. Una vez cuando la persona ha muerto, tenemos, ¿sabes?, como un mes para reconectar con esta alegría, con este amor de la persona que acaba de morirse, para reconectar con su, con su mensaje, ¿no? Y esto es muy reparador, ¿no? También entonces estos dos libros de Samuel Sagan, la puedes poner en la descripción, ¿no? lo ponemos. Y ya. Y, y... ¿Y tu canal? Mira, sí, lo vamos a poner. Gracias. Mira, solo un, un pequeño detalle. En mi canal también tienes ahí un como un entrenamiento, sí, sí, en español, sobre la muerte, ¿no? Es como un playlist, ¿no? Una lista donde tienes, digamos, información tanto a nivel teórico y también a nivel práctico, ¿no? Para que lo practiques, ¿no? Y ya. Y listo. Qué bien. Pues te agradezco un montón, Alex, toda tu experiencia, que luego vengas aquí a compartir, que has venido aquí además al estudio nuevo y todo. Sí, sí. Y además de eso, como agradecer que el mensaje que traes, que yo creo que puede ayudar a un montón de gente, ¿no? Sí, el mensaje es haber sufrido, compartir también el camino, pero sobre todo animar, ¿sabes? Animar, salir de una, digamos, de una creencia hacia una parte más, ¿sabes? Más grande, más, más profunda tuya. pero sí que es verdad que hay que, ¿sabes? Empezar, hay que hacer, ¿sabes? Otra vez, práctica, la práctica es muy importante, la perseverancia y la paciencia, ¿no? Y ya, algunas personas la tienen más fácil, ¿no? Sobre todo los jóvenes que no tienen tanto condicionamiento, ¿no? Los adultos, ciertos adultos la tienen un poquito más, ¿no? O sea, es más, digamos, sí, un poquito más de, ¿cómo decir? Más, hay que hacer más prácticas, sí. Como decimos en este canal, pues pasito a pasito, Sí, pasito a pasito. Para ir descubriendo nuestro sendero hacia la muerte. Sí, sí, hacia la muerte y es un gran viaje, ¿sabes? Hacia la alegría y el amor, la plenitud, ¿sabes? Es, ya, y no solamente las prácticas es para, ¿no? Para conocer el, digamos, todo este de muerte, sino para prepararnos. Eso es lo más importante, prepararnos, morir, ¿sabes? Con esas cualidades. Porque cambia todo, tanto la vida hasta la muerte, como lo que hay después, Sí, 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 sí. Pues nada, Alex. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado esto y si tienes algo que compartir, que seguro que hay algo interesante y rico, enriquecedor para los que estén leyendo los comentarios, pues lo puedes dejar abajo. Así que, bueno, un montón de gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.